Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí reunidos prácticamente con toda la Comisión Deportiva del país para invitarlos a todos al primer ranqueable que se va a hacer el 14 de abril en el Club Alemán. Allí vamos a competir en forma, combate y preestablecida. Y bueno, queríamos que también tenés la palabra de parte del Comité Deportivo como Sergio Esponda. Muy bien, buenas tardes a todos. Queremos hacer extensiva a toda la Argentina, a todo el taekwondo argentino, a que nos acompañe en esta fiesta para representar en forma individual a todos los competidores y a toda Argentina en Alemania 2019. Por favor, con el maestro. Bien, va a estar representada toda la Argentina. Vamos a hacer el selectivo en las especialidades de forma y lucha, ahí preestablecida, para juveniles y adultos. Y le pasamos la palabra al maestro Rieiro. Bueno, hay que tener en cuenta que para ser parte de este primer selectivo rumbo a Alemania 2019, cada competidor debe presentar su certificado médico, si no, no va a poder competir, y la inscripción está cerrando el 7 de abril. Muy importante para no quedar fuera de este gran evento. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que tengo que decir es lo mismo que estuvieron hablando mis compañeros, hacer extensiva la invitación a todos los competidores y que no pierdan este gran e importante momento para representarnos en Alemania 2019. Bueno, no quiero ser reiterativo, pero sí es importante lo que dijeron los maestros y el gran maestro de esta oportunidad. Recuerden que estamos seleccionando a la Argentina, y no solamente las medallas son todas iguales, tanto las individuales como la del equipo. Y queremos entre todos la comisión deportiva, la comisión técnica, el cuerpo técnico, que Argentina esté en lo más alto del podio. Recordamos, 14 de abril, el torneo 13 de abril es inscripción y pesaje, también en el club alemán, la inscripción va a ser online, y es muy importante que el 7 de abril se cierra la inscripción, por lo tanto tiene que comunicarse con sus maestros, su gran maestro, para poder estar dentro de este gran evento. Así que, bueno, nada, les agradezco a todos, un abrazo, y estaremos ahí esperándolos. ¡Gracias!